Hola de nuevo, hoy les voy a presentar esta placa para encender los faros remotamente con una alarma genérica. Consta de 5 etapas, alimentación, salida, salida de indicador de LED, signo de deshabilitación y entradas con pulso negativo en el número 5. Está en la placa ya terminada. Aquí les voy a hacer la demostración de cómo prenden los LEDs. Aquí va conectado el elevador. La alimentación de voltaje, aquí está. Trabaja de 9 a 16 volts. Aquí se ve cómo previamente ya prenden los LEDs. Debido a que está conectada. Ahora voy a tomar, me voy a conectar el cable de alimentación negativo. Y con este cable voy a simular pulsos que el microcontrolador leerá para que haga una función. Escuchen lo que escuchen en ese elevador conectado. Un pulso activa y desactiva. Aquí está el pulso. Nuevamente lo voy a hacer un poquito más cerca de la cámara para que se escuche. Ya en el auto, aquí tenemos el control remoto. Es un genón de arma genérica. Presionando el vuelo al canal de cajuela. Aquí les presenta un módulo de la alarma. Vean los cables. Aquí lo que nos interesa es el rosa y el gris. Para saber cuáles son las salidas, pues nos devocamos al manual. Y en la última página, permiten dejar cómodo. Aquí nos dice, perdón, que el cable gris es la salida negativa a canal cajuela. Y el rosa, salida negativa a tercer canal. Entonces, yo con una resistencia de 1 kOhm, voy a conectar la resistencia a la patita positiva del LED, que en este caso es la más larga. Posteriormente ya conecté la resistencia a un voltaje directo. Aquí está mi módulo de distribución. Y la patita chiquita la voy a conectar directamente a negativo de mi centro de distribución. En el momento que lo conecto, el LED enciende sin ningún problema. Ahora conectaré el cable rosa a la patita negativa. Y aquí me dice, la rosa es una salida negativa, tercer canal. O sea, me entrega tierra. Y ahora, ¿cómo la habilito? Ok. Me dice que para activar el tercer canal, necesito presionar el botón 3 y 4 juntos de mi control remoto. Y tiene que estar en ignición off. Esa es la condición. Entonces, tengo aquí las llaves. Les voy a colocar aquí. Y voy a presionar los dos botones al mismo tiempo. Y observen como el LED manda un pulso. Que dura aproximadamente 2 segundos. Nuevamente. Ahí me equivoqué. Es complicado acabar con una mano. Y presionar el teclado en la otra mano. Nuevamente intento. Y ahí está. Ese es el pulso que voy a conectar en alarma del cable rosa. Ahora, nuevamente veo que el cable gris es la salida negativa de segundo canal cajuela. Ya está conectado el cable gris a la patita negativa del LED. Y aquí es más fácil porque nada más tengo que presionar un solo botón. Que es el botón de cajuela. Y nuevamente lo presiono. Y ahí enciende el LED. Un pulso de 2, 2 segundos y medio aproximadamente es el que me da. Listo. Aquí ya estoy conectando el voltaje. El lado izquierdo, las dos primeras son voltaje directo. Las últimas dos del lado derecho son tierra. Y las del medio son accesorios. Aquí ya puedo ver que están encendidas las luces. Debido a que no se encuentra el de accesorios conectado. Que le diga que se tiene que deshabilitar. Aquí ya conecté el cable. Es un solo cable. Y lo conecto a los de en medio. Que en mi caso es mi señal de accesorios. Que cuando meta la llave y gire. El microcontrolador detectará que tengo accesorios y apagarán los LEDs. Como lo estoy haciendo en este momento. Si pongo la llave. Giro. Y ya no están por pegando los LEDs. Y no se podrá activar ninguna función desde el control remote. Quito las llaves y nuevamente el microcontrolador sabe. Y empieza a apapallar los LEDs. Ahora ya conecté el cable rosa y el cable gris. Ahora falta conectar los elevadores. Que aquí ya los tengo conectados. Y escuchen. Presiono el botón de cajuela. Y está activando y desactivando el elevador. No sé si se alcanzaba a escuchar el ruido. Del elevador. Ahora tengo el cable. Este cable está conectado a las luces. Directamente. Del auto. Como lo hice. Muy fácil. Desarmé primero. De comenzar el video. En la tapa del volante. Y aquí saque el conector. Y encontré el cable. Que al momento de aplicarle voltaje. Como se ve desde aquí. Lo estoy conectando directamente al cenicero. Y se prende en el display del. Del velocímetro. Como enciende el indicador de faros. De bajas. Entonces. Ya que lo conecte. Vuelvo a conectar el. El conector. Y paso el cable. Directamente a la alarma. De ahí. De ahí saque el cable. Ahora si. Lo sueldo. Lo sueldo. Perdón. Al. Al elevador. Y me falta conectarle voltaje directo. A la otra parte del elevador. Listo. Ya lo conecte. Con la máquina de la edición. Y listo. Lo conecte a la parte izquierda. De mi centro de distribución. Que previamente. Se ya tiene. Fusibles controlados. Para que no pase ningún. Ningún percance. Ahora. Voy a revisar. Que efectivamente. Al momento de que yo presione el botón de cajuela. Enciende el indicador de faros. De bajas. Ahí está. Perfectamente funcionando. Y lo vuelvo a presionar. Y se escucha que ya. Lo apague. Nuevamente. Mira. Puedo prender los faros. Sin ningún problema. Desde el. Desde el volante. Cierro el vehículo. Y vuelvo a asesorarme. De que efectivamente. Enciendan los faros. Que no me esté diciendo. Alguna. La computadora. Que están encendidos. Presiono el botón de cajuela. Y ahí están encendidos los faros. Pues ahora sí. Que armo el tablero. Deje los leds. Instalados. Como ven. Para indicarle. Al ratero. De que traigo una alarma. Y ahora sí. Viene la. Pregunta. De si se autoapaga. Así es. Esta alarma. Se apaga en 30 segundos. Después de presionar el botón. Aquí ya lo presioné. Ya lleva 7 segundos. Aquí no hay ningún corte de cámara. Y al. Segundo. Aproximado al 29.30. Más bien al 30. Se va a apagar. 3, 2, 1. Se apaga. Entonces ya. Ya cheque que automáticamente se apaga los 30 segundos. Ahora solo me falta medir. La instancia. A la cual puede responder el control remoto. Entonces me alejo del carro aproximadamente. Unos 7 metros. Y presiona el botón. Listo. Encienden las luces. Estas luces son de LED. Por el cual el consumo. Que me va a repercutir. Es menor. Que es la lámpara dialógena. Me alejo aproximadamente. Como 15 metros. Y previamente sabía. Más o menos. A qué distancia. Ya no responde el control. Y aquí ven. Ya no responde el control. Me acerco. Una cosita de nada. Y aquí si prende el control. Nuevamente lo apago. Y este es el. El fin del video. El fin del video. El fin del video. El fin del video. El fin del video.